En el marco del programa Septiembre, Mes del Testamento, y para que un mayor número de personas aprovechen para que realicen el trámite de tan importante documento que da tranquilidad y certeza jurídica a las familias, la Fundación Colosio, el PRI, Ayuntamiento de Cajeme y Gobierno del Estado a través del ICREZON, acercarán el servicio a las comunidades sobre todo en lo que se refiere al testamento hológrafo. Este testamento, a diferencia del testamento simple con los notarios, es un testamento que el único requisito es ser mayor de edad, hacerlo a puño y letra de la persona del testador, que es la persona que está queriendo hacer el testamento, dos tantos, poner todo lo más que se pueda especificar las propiedades, no necesita tener ni las escrituras, ni los números exactos de lotes, no, nada de eso. Simplemente ser muy específico lo más posible que se pueda en el testamento hológrafo, tener dos testigos, el CURP y la identificación del lector. Eso es todo. Hay que recordar que también los notarios ya por años han participado en esta campaña y ofrecen descuentos del 50% en sus servicios durante todo este mes, además de que el ICREZON no cobra la expedición del registro que se requiere para dicho trámite. El mismo ICREZON nos va a ayudar para llevar a esas personas a los registradores, por así decir, a diferentes colonias o comisarías, y los mismos comisarios o líderes o representantes de colonia nos van a ayudar a formar estos grupos de personas para que sea algo más rápido, más eficiente el cómo llegamos a más personas. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias, Marco Antonio Palma.